Arracha el León, buenas tardes y bienvenidos a esta segunda parte de nuestras noticias, de nuestros informativos aquí en Tele7, queremos contarles muchas cosas, va a ser una tarde de miércoles 6 de abril, pues bastante intensa, sin perder ni un instante, vamos a hablar de una de las noticias de la jornada, que parece ser que el fin de la mascarilla en interiores, bueno hay fecha, supuestamente hay fecha prevista después de Semana Santa, lo lógico, era lo que casi se preveía, se supone que se dará a conocer hoy mismo, a partir de las seis y media, que es esa rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Departamento de Salud, donde sería oficial, aunque ahora es oficioso, el tema del fin de la mascarilla el 19 de abril, después de Semana Santa, saben que bueno, en muchas comunidades, el 18 de lunes es lunes de Pascua, el lunes festivo, Euskadi es una de esas comunidades, y sería el martes 19 de abril, cuando nos podemos desprender de las mascarillas también en interiores. Bueno, pues se sigue, eso sí, el Consejo de los Técnicos, y bueno, pues hasta después de Semana Santa, el Ejecutivo no tiene previsto, ya lo avanzábamos hace unos días, eliminar esas mascarillas, bueno, pues se va a aprobar y se está debatiendo, y ya Carolina Darias, la ministra de Sanidad, nos ha dado unas pistas, y bueno, pues parece ser que sí que después de Semana Santa vamos a poder eliminar las mascarillas interiores, salvo alguna excepción, que también tendremos que conocer, como decimos en esa rueda de prensa, que a las seis y media dará la ministra, y que mostraremos mañana aquí, por supuesto, como siempre, en Tele7. Pero antes vamos a escucharla, porque bueno, es algo que todos queríamos escuchar, ¿no?, o por lo menos una fecha aproximada, cuándo iba a ser, la gente que decía, antes, bueno, antes de Semana Santa no era factible, porque bueno, pues también son unos días en los que hay mucha acumulación de personas, hay que ser prudentes, y bueno, pues después de Semana Santa, en principio del 19 de abril, se eliminaría esa mascarilla en interiores. Bueno, vamos a escuchar a la ministra en unas primeras declaraciones, aunque luego comentaremos de cara a esa rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud, como, bueno, van a ser los pasos, excepciones, si van a ser en todos los lugares, en transportes públicos también, sí o no, que es una duda también que se tiene, en gimnasio sí o no, en los lugares de trabajo. Bueno, vamos a escuchar a la ministra Darias en esa primera, bueno, pues, declaración ante este, parece que ya sí, fin de la mascarilla en el, bueno, en interiores a nivel general. En España hemos ido dando las respuestas estratégicas que en cada momento la situación de la pandemia ha requerido. Afortunadamente, gracias al altísimo nivel de inmunización que tiene la población, nuestra situación epidemiológica está en un contexto favorable. Por eso, y siguiendo las medidas que hasta ahora hemos hecho, desde la progresividad, desde la gradualidad, y contando con el asesoramiento de las personas expertas, he propuesto al Consejo Interterritorial, he participado que el próximo Consejo de Ministros del 19 de abril llevaremos un real decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores, quedando estos, en algunos supuestos, los que nos parece absolutamente imprescindible que sí lo sean. La hoja de ruta sería 19 de abril el Consejo de Ministros, 20 de abril publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor el mismo día de su publicación, es decir, el 20 de abril. Bueno, y hoy mismo se celebraba el 40 aniversario de EUDEL, bueno, pues donde se han reunido y se ha homenajeado a todas las personas que a lo largo de estas cuatro décadas han trabajado y han demostrado desde sus ayuntamientos su compromiso con su pueblo y con Euskadi. Ha estado presente el Endacari Ñugurcullu, que ha expresado el orgullo de contar con una institución cercana, comprometida, activa y solidaria. Además, destacaba también el Endacari la capacidad de respuesta y reacción desde la cercanía, sensibilidad y colaboración demostrada por los diferentes ayuntamientos, bueno, que forman parte de EUDEL en la pandemia, ¿no? Una situación complicada donde, al final, lo más cercano eran nuestros ayuntamientos y ahora también con esa cercanía y esa colaboración súper necesaria e imprescindible con todo lo que, bueno, pues está conllevando la invasión de Rusia a Ucrania. Además, bueno, pues en este acto organizado para conmemorar estos 40 años de EUDEL, que es la Asociación de Municipios Vascos, que se creó un 8 de mayo de 1982 en la Casa de Juntas de Guernica, bueno, pues estamos hablando de esos primeros ayuntamientos de la democracia. Un acto que, bueno, pues ha tenido lugar en Vitoria-Gasteiz, en el Palacio de Europa y donde, bueno, pues se ha hablado de ese orgullo de contar con una institución, como decimos, cercana y comprometida, que se adapta también a los nuevos tiempos, a las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y, bueno, pues también habla Elena Cariño-Gurcullu del compromiso y la superación y el trabajo para, bueno, seguir cumpliendo años y, por supuesto, estar al servicio de todos los vascos y las vascas. Vamos a escuchar sus palabras. Hoy rendimos homenaje a todas las personas que a lo largo de estas cuatro décadas han demostrado desde el ayuntamiento su compromiso con su pueblo y con Euskadi. Concejalas y concejales, alcaldes y alcaldesas, que habéis hecho realidad cada línea del verso que hemos escuchado y que refleja la filosofía de Udell y el municipalismo vasco, la aportación al cambio desde la política municipal, hacer frente a todos los obstáculos y dificultades y dificultades y sentimiento de orgullo por vuestro duro trabajo. Compromiso, superación y trabajo. Este es el ser municipal de las personas que habéis asumido durante estas cuatro décadas el doble compromiso de trabajar por vuestro ayuntamiento y por Eudell. Habéis conocido todos los problemas en primera persona y habéis demostrado capacidad de respuesta y reacción desde la cercanía, la sensibilidad y la colaboración. Ahora, afrontáis este 40 aniversario de Udell con una mirada al futuro positiva y constructiva. Sentimos el orgullo de contar con una institución cercana, comprometida, activa y solidaria. Reiteramos nuestro compromiso con la asociación y la colaboración en pos del bien común que representa el bienestar y calidad de vida de cada persona, con cara y ojos. Bueno, estamos hablando ya entre nosotras, sí, claro, no es lo que tiene, porque hace tanto que no nos vemos que estamos hablando de todo un poco, la verdad, pero lo que nos ocupa es hablar del Festival BBKO que arranca mañana 7 de abril con una segunda edición muy potente y que la verdad es que, como decimos, el año pasado, hay que ser valientes, pues hicieron esa primera edición y ahora mismo ya consolidando un festival para situar a Bilbao gracias a BBK, bueno, pues María, en el panorama de las artes escénicas. María Gorizela, ya es programadora artística de la sala BBK. María, buenas tardes, Arracha al León. Arracha al León, ¿qué tal, Susana? Bueno, mucho tiempo que nos veíamos, nos teníamos ganas, por eso estamos ahí aquí hablando nuestras cosas, es lo que tiene. Artes escénicas alternativas, y esto para explicar a la gente que no sepa, María, porque, claro, engloba muchas cosas, ¿no? Al final, estamos comentando, ¿no? La gente se tiene que dejar llevar, tiene que acercarse a festivales como el BBKO, tiene que conocer, no decir, me gusta o no me gusta, primero hay que disfrutarlo, hay que verlo, porque, María, estamos en un momento en que hay que experimentar también, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, que necesitamos todos, ¿no? Un poco esto de salir a experimentar, probar cosas nuevas, dejarnos un poco llevar, ¿no? Por un tipo de ocio, yo creo que alternativo, diferente, quizás más arriesgado en este caso, como es el caso de Love, y lo cierto es que, bueno, que la edición de este año, que arrancó el viernes pasado, pero esta semana arranca la parte internacional, pues está cargada de propuestas, yo creo que divertidas, frescas, diferentes, muy poco usuales, y que son, para mí, bueno, de gran atractivo dentro de lo que puede ser un festival, ¿no?, de estas características. Vamos a ver el Bilbao, incluso del futuro. Exacto. Nos vamos a adelantar, o sea, vamos a dar un salto, teniendo la misma edad, es decir, que es lo bueno, ¿no? Sin cumplir años, vamos a estar en el Bilbao del futuro. Exacto. ¿Esto es así? Exacto, bueno, es casi así, es casi así, es verdad que a través del programa Perform Europe, Eikusiarte, que es la productora que está trabajando de forma asociada con el festival, pues hemos conseguido traer una pieza que es muy curiosa, que es Billenium, donde el público bilbaíno, y no bilbaíno, sino que el público que esté por aquí, va a poder hacerse una idea de cómo puede ser ese Bilbao del futuro, ¿no? Es una especie de visita guiada, con teléfonos móviles, con una serie de dispositivos que nos van a permitir que un artista reconstruya en directo ese Bilbao que imaginamos, ¿no? Acercándonos por diferentes áreas de la ciudad, ¿qué podría, a nivel de arquitectura, surgir en ese espacio? ¿Qué podría acontecer ahí en un futuro? Y esto lo vamos a ir viendo en directo y descubriendo ese Bilbao, yo creo que distópico, utópico, soñado, ese Bilbao diferente que en un futuro podría acontecer. María, en el arranque del año pasado, que antes nos estábamos comentando, porque hemos estado dos años de parón a nivel global, comentábamos que por eso nos habíamos visto, y yo he estado dos años también con muchas personas, y parece que se nos ha paralizado la vida, ¿no? Y han pasado volando los dos años. Vosotros hicisteis este BBK-off ya el año pasado, un poquito arrancando con esa normalidad, ¿y cómo fue ese arranque? María, ¿cómo fue también el apostar por una cosa nueva, con todo lo que ello conlleva, y además arrastrando un poquito también una situación complicada? Sí, bueno, yo creo que el arranque es duro, como todos los arranques, ¿no? Todos los comicios son un poco precipitados en algún sentido, pero también gozosos. En este caso, BBK tenía claro que quería, de alguna manera, apoyar a los artistas locales, y Love nace con esa voluntad, con la voluntad de, desde Obra Social BBK, poder, de alguna manera, echar un cable a esas producciones de pequeño y mediano formato, que por su esencia o por su filosofía no tienen cabida en el circuito comercial tradicional, ¿no? Entonces, esta es un poco la almendra o el corazón de Love, nace con esta voluntad. El año pasado se hizo en julio, un poco que estábamos justo saliendo de ese momento pandémico tan complicado, también para eso, para poder dar ocio alternativo y para poder abrir un poco la ciudad a piezas de diferente índole y diferentes características, pues para que el público pudiera consumir algo que fuera especial, quizá un poco exótico de momento, pero que yo creo que tiene un circuito también ya muy marcado, y que cada vez está encontrando más su hueco aquí en Bilbao y en el País Vasco. Y esa fue la primera lanzadera, y este año repetimos, repetimos, hemos modificado un poco las fechas, a fin también de no acercarnos al verano, para que también podamos, porque me imagino que en el verano todos tendremos muchas ganas de salir lo que podamos, de viajar. Bueno, y que tenemos el Beca Life, ¿eh? Tenemos el Beca Life, claro, que también es muy importante. Es muy importante, ¿eh? En julio, que ya hablaremos, así que María, por eso yo creo que nos vamos a ver, y espero muchas, muchas más veces, porque, bueno, a través de Beca, y, bueno, pues apoyáis un festival que es un auténtico referente también a nivel internacional, que ha sido premiado incluso, ¿no? Sí, hombre, el Beca Life ya es un, digamos que está ya muy instaurado, es el gran festival, yo creo, musical de Bilbao a día de hoy, y el Love nace pues dentro de esa estela de querer también hacer de Bilbao un nicho mayor también y un espacio de exhibición pues contemporáneo y también coetáneo en referencia a las artes escénicas. Así que esta es la segunda edición, cambia un poquito porque hemos dado el salto también a recibir propuestas del Estado español y también de carácter internacional. Hay dos propuestas internacionales y unas cuantas del Estado, y esto también yo creo que es muy rico para los artistas de aquí, ¿no? Porque hay también posibilidad de ver qué se está haciendo fuera, de compartir, de encontrarse. ¿Qué vamos a poder ver? Porque María, como comentas, se ha habido, ¿no?, bueno, pues un poquito un aperitivo durante estos días, pero, vamos a decir, ¿no?, el OFE arrancaría, ¿no?, de manera oficial mañana 7 de abril hasta el 10 de abril. ¿Qué vamos a poder ver? Porque, como comentas, hay un, bueno, pues una, María Magnum, de ideas, de propuestas, no solamente de aquí, de Euskadi, sino del Estado español, buena convivencia, ¿no?, de todo lo que se ofrece, en lo que son las artes escénicas y en la innovación, ¿no?, que me imagino que es mucha y que hay muchas ganas también de mostrarlo. Sí, claro, hay una, bueno, hay una parte que tiene muy integrada la aplicación de nuevas tecnologías, a la creación, como es el caso, por ejemplo, de Billenium, o lo que veremos también desde la parte internacional, gracias al programa Perform Europe, que es To Those Born Later, que será una cápsula del tiempo, donde el público va a poder trabajar de forma online, todos juntos, en un Zoom colectivo, y contarnos, bueno, qué meterían en esa cápsula del tiempo para abrirla muchos años después y ver qué guardaría cada uno, ¿no?, si una prenda, una canción, o sea, cómo configurar una cápsula del tiempo de una forma comunitaria también y con este vínculo también, o con esta voluntad de ser europeos y de también traspasar fronteras, ¿no? Esa es otra de las cosas que vamos a tener. Vamos a tener, por ejemplo, el Juego de Niñas, que es un espectáculo que ha sido premiado en los premios Max y que está configurado como una reunión de padres y madres dentro de lo que sería una urrescola o, ¿no?, y donde a lo que juegan ellos también es a ver cuánto de prejuiciosos somos o cuánto de proteccionistas para con los niños cuando les dejamos en las escuelas. Vamos a ver también a los chicos de Baker Miller, que es un grupo, Mudanzas López, que viene desde Madrid, con una propuesta también muy divertida y que está muy centrada en las nuevas masculinidades y en cómo romper esos tabúes y en cómo, bueno, este patrón hegemónico masculino se puede construir de forma muy fácilmente y además es una propuesta que, además de ser divertida, tiene también un punto muy humano y un punto muy sensible y muy bonito y muy conmovedor. ¿Qué más? Vamos a ver Oveja Perdida, que también va a estar configurado de una forma muy especial porque se podrá ver en el propio patio de butacas de sala BBK con público alrededor y es una pieza que nos habla de cómo toda esta sociedad multitask o de multitarea en la que estamos ahora inmersos con todas las nuevas tecnologías, pues está un poco desvirtuando la forma que tenemos de comunicarnos y esta forma tan conectada o hiperconectada que tenemos todos pues cambia las relaciones y cambia el vínculo que tenemos las personas. Aparte de eso, tendremos también piezas breves que se van a exhibir el domingo por la mañana, diferentes piezas breves, algunas serán de danza, algunos solos de danza, otras también serán de teatro, o sea que, bueno, el abanico yo creo que es diverso porque era también otra de las propuestas, que hubiera una pluralidad de lenguajes, de estéticas, una pluralidad también de disciplinas, así que yo creo que Oveja intenta también un poco eso, ser diverso a la hora de poder satisfacer los gustos del público y de que cada cual pues tenga un nicho o un rinconcito al cual acudir, con el que quizás sentirse identificado y por otro lado tomar ese riesgo de decir pues voy a ver otra propuesta diferente, algo que normalmente no iría a ver. María, el escenario, los escenarios, ¿dónde se va a desarrollar el Oveja? Se desarrolla mayoritariamente en sala BBK, aunque se van a tomar dos partes, una parte será la sala, otra parte será el espacio diáfano del patio de butacas, también tendremos durante el sábado por la mañana, que es muy bonito, una oficina de donaciones de historias de amor que se va a desarrollar en el hall de la sala y en esta oficina la gente puede entrar a donar historias de amor o a recibirlas. Esta oficina de donación de historias de amor toma como referencia este tipo de formularios que se dan en la Unión Europea cuando una pareja tiene que ser verificada, cuando una pareja quiere realmente testificar o asegurar frente a instituciones que son pareja. Entonces se realiza una serie de preguntas al público que se anima a participar en esta performance de unos 20-25 minutos y eso queda recogido allí, de tal forma que otra pareja o otra persona que quiera recoger esa historia de amor puede ir a recogerla y se la dan. Y esto va a estar en el hall, entonces tenemos estas tres partes dentro de lo que sería sala BBK y luego tenemos esta cápsula del tiempo que será en la nube, en esta fórmula online, y el paseo, el bilenium, este recorrido por el Bilbo del futuro que tiene forma de visita guiada, de una visita turística. Bueno, la verdad es que un programa redondo en esta segunda edición, María, que va a ser un éxito porque además con esta, como decimos ya, real normalidad, como decimos nueva o no nueva, bueno, una normalidad que ya estamos trabajando en que sea así y es responsabilidad de todos y de todas el que podamos disfrutar de eventos como este, como el BBK.OV, que mucha gente se pasa por allí, yo no sé si tienen que apuntarse, María, tienen que inscribirse. Sí, pueden inscribirse, hoy había la primera charla, hoy había una charla también gratuita porque hay dos talleres que hemos decidido implementar también para, bueno, pues para todos aquellos personas que trabajan en artes escénicas y quieren un poco, pues entrar en otras dinámicas. Ha habido una charla sobre digitalización y mañana hay una charla sobre cómo ser green, es decir, cómo aplicar toda la parte sostenible a la producción, a la distribución de artes escénicas y para esto tienen que apuntarse. Para el resto de espectáculos pueden comprar la entrada en la propia sala BBK o a través, yo creo que de los cajeros de Kucha Bank, pero dentro de la web está indicado cómo comprar las entradas y luego hay una actividad que es muy bonita que te quería contar, Susana, que es, hay una ópera ucraniana porque desde BBK decidimos traer una ópera desde Ucrania, esto estaba ya en mente antes de que sucediera la desgracia tan grave en la que estamos inmersos ahora, pero habrá una exhibición solidaria de esta ópera ya que no hemos podido traer la ópera como tal, no hemos podido traer los artistas, sí que se va a exhibir en gran pantalla en sala BBK esa ópera y toda la recaudación de taquilla va a ir para los artistas. Entonces, bueno, es una iniciativa solidaria, preciosa, que yo creo que, bueno, que todas las personas que trabajamos en cultura pues deberíamos apoyar porque la situación es muy dramática allí y hemos podido charlar con ellos, habrá una conexión después de la exhibición también para que ellos nos cuenten un poco cuál es su situación allí y yo creo que es una iniciativa preciosa y bueno, y también habla un poco de cuál es la filosofía de la sala. Pues María, seguiremos hablando, como decimos, de más propuestas artísticas, de cultura, también de ese apoyo a la sociedad, a la realidad social, que estamos inmersos y como siempre es un gustazo, María, y además tenerte aquí cerquita, aunque bueno, bueno, pues con el metro y medio, los metros, porque piensen que yo la quiero abrazar, pero que estamos aquí, a una distancia prudente, que es lo que nos toca y lo que acatamos, mientras no nos digan lo contrario. María, que se dé muy bien el festival, gracias por acompañarnos en directo en esta presentación del BBK-OF, y María, cuando queráis, ya sabéis que solo tenéis que silbar, así que nos vemos dentro de poquito para seguir hablando de cultura y de buenas propuestas, que la verdad es que nos apetece ya, tengo ganas. Hombre. Es que recasco María, un placer, como siempre. Y vamos a seguir hablando en este caso, bueno, a publicidad, sí, bueno, es más, nos vamos a publicidad, pero ya les avanzo lo que van a, bueno, pues a disfrutar a la vuelta. Después de publicidad, vamos a poder disfrutar de la entrevista de nuestra compañera Yolanda Alicia con la alcaldesa de Sestao, Ainhoa Basabe, con los temas de rigurosa actualidad, bueno, con muchas cuestiones, que la verdad es que nos interesan a todos y a todas, así que no se la pierdan, será después de la publicidad. ¡Gracias!